Recoja maleta, quiere que le meta, llegó el fader con los rompediscoteca, no capeamos fakes para el que se meta, rebota el nalgaje y también la teta, la saque a perrear y no dijo que no, quería sentirlo maquiavélico, no se que paso si yo estaba borracho, le dije te amo y el otro día se me olvidó. Ey guaya, guaya me, guaya guaya, ey ey, en bikini su atrata que estalla, apunta y tira pero nunca falla, eso que tiene ahí seguro a cualquiera desmaya. Guaya, guaya me, guaya guaya, ey ey, en bikini su atrata que estalla, apunta y tira pero nunca falla, ella es chiquita pero lo mío en su caja talla. Un perreo solito, demasiado desadico, no soy yo nomar pero esto suena aviónico, trepado en la nave como los supersónicos, bueno hasta abajo que estos perreos solitos, diablo está tentándome y quiere que la secuestre, le guayo el bumper después que me la lleve, tiene un booty grande que causa glaucoma, eso atralla rompelo, rompelo como globetón. Estalla, me lo para si me guaya, como tronco en la muralla, sale los domingos pa' la playa, hace calor quítate la toalla. Ey guaya, guaya me, guaya guaya, ey ey, en bikini su atrata que estalla, apunta y tira pero nunca falla, eso que tiene ahí seguro a cualquiera desmaya. Guaya, guaya me, guaya guaya, ey ey, en bikini su atrata que estalla, apunta y tira pero nunca falla, ella es chiquita pero lo mío en su caja talla. Fina, fina como el cangri en tarima, como Altima y el tamo muy po' encima, po' encima, contagioso como bocina, es que me sube la bilirubina, me llamo en privado en insta pa' que yo le diera, ella se ve fácil pero que no coopera, que quiero comerte, comerte entera, como si fuera polilla la madera. Ey guaya, guaya me, guaya guaya, ey ey, en bikini su atrata que estalla, apunta y tira pero nunca falla, eso que tiene ahí seguro a cualquiera desmaya. Guaya, guaya me, guaya guaya, ey ey, en bikini su atrata que estalla, apunta y tira pero nunca falla, ella es chiquita pero lo mío en su caja talla. Otro flow, otro clímax, la película en los controles, yo, Jordi, la máquina. Guaya, 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 ey, ey, en bikini su atrata que estalla, apunta y tira pero nunca falla, eso que tiene insegura cualquiera de mañana, Guaya, 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 Gu Gracias.